To ya algo para Ay, es que no estoy en mediante La gorra del tope cuando yo me planche Lo que aquí yo cayendo es pelón de chencho Laborismo y lo mamá solamente por mi acento Le prendo el kit y por el escucho pero no lo siento To ya algo para 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 Siempre para el terao La película que me pone lento La Molly me patina, me sube dos mil trescientos Si no estuviera cantando, te cachara por quinientos Lo cuero me puse una orden de alejamiento Ah, amenazando el chavetealo Quítale los panties, son morados, están manchando Búscale el tollo y el colmado A ella le gusta malo Y yo no cojo cuento pa' chocarlo Mira el teta por la pista tumbao' como los de yalo Ella quiere chocarlo, pero si ella quiere un malo Que la baile como el treinta tumbao' como los calos Ella quiere chocarlo, pero si ella quiere un malo Que la baile como el treinta tumbao' como los calos To ya algo para To ya algo para To ya algo para To ya algo para Ella quiere un malo, pero es que yo soy malo dos veces Mientras me la pongo un cuatro, a ella me el culo le prese Fumando me pongo ruling, dime tú qué te parece Con una tabla y un leño por aquí es que se amanece La menor no coge esa, lo entrega desde los trece La gloria tengo encima esperando que tú te pases Yo estoy en altitaje y tú lo quito que fracases Yo estoy en altitaje y tú lo quito Amenazando el oye ahora Oye lo que dijo la señora Que la nota de la molly a mí me dura tres horas De los pinos guachupitas sacamos esa rabandola Ella quiere que la choque y que le rompa la popola Oye algo para 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 La cabra del norte Randy Diamond Que lo que Amenazarle el chavete a los 37 37 Un cuchillo, dos pintores y un machete Oye algo para Oye algo para Oye algo para